Hola, ¿qué tal, cracks? No hay canal interoceánico que albergue la suficiente corriente de felicidad como la que siente Panamá en estos momentos, después de una labor bien hecha, aunque fuera poco esperada, en la vitrina más grande que toda América puede dar. La escuadra canalera movió la historia al vencer 2-1 a Estados Unidos en la Copa América 2024, en un duelo inolvidable para el último país de Centroamérica, ese que marca la frontera con el sur y ahora con las ilusiones y sueños. El conjunto de las barras y las estrellas tuvo demasiado castigo, no solo por el marcador, sino también por la cantidad de minutos en los cuales jugó con uno menos. Aunque antes, los estadounidenses dieron un susto a su rival cuando Weston McKinney metió un gol para Estados Unidos en una jugada a balón parado tras un rechazo dentro del área. Luego de revisar la jugada el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton anuló el gol por fuera de juego de Tim Brim, que había asistido a McKinney. Otra vez fue protagonista el VAR en el minuto 18, cuando Barton expulsó a Tim Weah por una inexplicable agresión a Roderick Miller. Weah propinó un puñetazo en la cabeza a Miller sin que el balón estuviese en juego. Regalan las pelotas los norteamericanos, viene por el medio, rebate el arco, va Carraquilla, Carraquilla por fuera, pasó el cabezazo para el pana y Arza, viene Martillo, que rebote en el área, y el estadio seguro en el privado. ¡Gol! 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 ¡La Pantera Fajardo, un tremendo aceto! ¡Gol! 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 Y Estados Unidos se complica! ¡Panamá soñando por supuesto con la clasificación! Panamá respondió enseguida. César Blackman, que ocupó el puesto del lesionado José Puma Rodríguez, empató de un disparo ajustado al palo derecho de Matt Turner desde fuera del área. En medio del dominio panameño sin que llegaran ocasiones claras, Ricardo Pepi perdonó en una de las pocas que tuvo Estados Unidos, rematando flojo de cabeza a las manos de Mosquera. Ya se acercaba el final del partido cuando en el minuto 83 llegó el premio para Panamá fue en una jugada iniciada por Carrasquilla en la que Fajardo la puso al fondo de la red, asistido por el recién ingresado Abdiela Yarsa. La alegría panameña se truncó poco después cuando Carrasquilla fue expulsado con roja directa por una fea entrada por detrás a Christian Pulisic. Con 10 contra 10, los cinco minutos de añadido se hicieron eternos para Panamá. La derrota deja a Estados Unidos en una situación muy complicada, ya que deberá jugarse la clasificación para las eliminatorias en el último partido de la fase de grupos, contra la selección de Uruguay, mientras que Panamá lo hará con Bolivia. Gracias. 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 Gracias.